de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial poco a poco nos vamos dando cuenta, está transformando las conductas humanas, está transformando la sociedad, la economía, la salud y también incluso la convivencia democrática, incidiendo también y amenazando la transparencia de las elecciones. Por lo general la tecnología va mucho más avanzada y cuando comienza a aplicarse la regulación viene muy por detrás. Bueno, está buena la pregunta, por eso nosotros aplicamos y en la Comisión de Futuros lo que se llama la anticipación responsable, es decir, una metodología que no reacciona frente a los hechos sino que busca ir descubriendo los emergentes, lo que va surgiendo, para con anticipación tratar de poner los marcos para que el desarrollo de esos procesos vaya en una dirección o en otra. Es un esquema de gobernanza que en las Comisiones de Futuros del mundo se está aplicando con buen éxito porque, reitero, cambia el enfoque, ya no es reaccionando ante las conductas sino anticipando las mismas.